Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. A esta hora los saludamos desde el asentamiento humano El Talento, ubicado sobre el anillo vial occidental por la entrada de kilómetro 60. Estamos en el lugar exacto en donde se presentó el intercambio de disparos o la balacera, que se registró a primeras horas de la mañana de este sábado, específicamente a las 6 de la mañana. Los delincuentes o las dos personas se movilizaban a una motocicleta y iban bajando en este mismo tramo y es donde se encuentran con la patrulla de la policía. Se presenta el intercambio de disparos y es que precisamente la motocicleta en la que se movilizaba, al parecer, estas dos personas era hurtada. Posterior a esto se presenta el intercambio de disparos y la persona fallece. El segundo herido fue trasladado al policlínico de Atalaya y posteriormente al hospital universitario Erasmo Meos sobre el tema. Habló el secretario de Seguridad Ciudadana Alejandro Martínez. Estaban realizando actos ilícitos en contra de un miembro del gremio de taxistas. En esa confrontación se generaron unos intercambios de disparos y se dio de baja a alias Gillo, una persona que está siendo investigada por diferentes delitos, entre esos principalmente hurto a personas y hurto a motocicletas, principalmente en la Comuna 7 y Comuna 8. Su acompañante también fue herido y está en pronóstico reservado en este momento en el hospital Erasmo Meos. Según lo que han indicado las autoridades alias Gillo, sería el cabecilla de una temida organización delincuencial que delinque en esta zona e intimida a los habitantes de este lugar. Esta es la información que tenemos al momento desde la ciudad de Cúcuta para Oriente Noticias. Richard Quiñones, estamos informando. ¡Gracias!